Continuamos con los amigos y amigas del signo de Leo. Continuamos con Leo. Amiga y amigo del signo de Leo. Veamos. Suma tu fecha de nacimiento, día, mes y año. El día, el mes y el año. Al final te va a dar un solo número. Y ese es el número que tiene que prestar la atención para estas cargas. Si eres numerología uno, diez de espadas, que te preocupa, que te angustia, que asunto de salud está preocupado, preocupada, que te atormenta. Hay un trámite, hay unos papeles. Numerología dos. Mientras unos lloran, otros ríen. Qué significa esto? Que a ti te va a tocar un día donde es una suerte, es un dinero. Es una negociación. Es un proyecto que vas a consolidar. Es un viaje largo, es un disfrute, pero veo. Vas a tener como un momento de satisfacción. Esto me habla a mí que hay una gran suerte. Hay una gran suerte que va a llegar a tu vida. Hay una gran prosperidad que va a llegar a tu vida. Hay una gran riqueza que va a llegar a tu vida. Numerología tres. Te compromete con una persona. Vas a tener. Esto es la matrimonio. Esto habla como que estás decidiendo, te decidida, ha decidido hacer un matrimonio. Estás decidido, decidida a tener un matrimonio, a cumplir la cabalidad, un compromiso emotivo sentimental. Esto habla la llegada de una criatura. Pero también si lo vemos por el lado malo, yo te puedo decir que aquí hay una tercera persona que se está metiendo en tu vida. Para quitarte el amor que tú tienes con alguien. Numerología cuatro. Vas a saber la noticia hoy antes de las 12 de la noche sobre una persona que tiene una edad avanzada que está pasando por un problema de salud. Por el lado bueno, está diciendo que tú te vas a consolidar, vas a lograr ese ascenso que quieres en tu vida, esa posición que deseas en tu vida. La torre, todos sabemos, la torre es el descalabro. Es como que la devastación. Es cuando algo sucede en numerología cinco, algo te estuviese pasando como que guau, te toma por sorpresa. O tal vez tengas que vivir una situación bastante complicada. Si lo vemos por el lado bueno, un aprendizaje es algo que tú vas a aprender. Es como que te voy a hacer fuerte, tú te vas a caer, pero yo te voy a levantar y te voy a enseñar a que te aprendas a levantar por tus propios medios, por tu propia cuenta. Numerología seis. Alguien viene a tener una conversación contigo bastante complicada. Te pregunto. Tenga mucho cuidado a usted, lo descubran o la descubran en un chat con alguien que precisamente no es tu pareja. Tú estás en la cama y detrás de la cama hay un reflector, una pared iluminada o tal vez un espejo o algo. Entonces de repente tú estás chateando y tu pareja sabe lo que tú estás viendo y tu pareja te está viendo que por detrás te está disimulando. Y se va a preguntar qué estás haciendo. Si eres honesto, le vas a decir, mira, estoy viendo esto. Estoy viendo esto. No se ve mal. Y si eres no vale nada, estoy viendo aquí como que un chat te está mintiendo. Entonces vas a descubrir una mentira a sabiendas que tú sabes la verdad. Numerología siete. En cualquier momento por la divina providencia, por la divina misericordia, usted va a agarrar un dinero, le van a entregar un dinero, vas a ocupar un importante puesto, vas a tener un importante puesto. Hay días a ti te van a dar un puesto. Tal vez agarres dinero, ganes dinero, tengas mucho dinero. Lo que no sabes es que hoy tienes, pero mañana tú no sabes. Así que busque la manera de ahorrar un dinero por y para su vejez. Numerología ocho. Dos personas que se apreciaron, que se quisieron, que se valoraron, tristemente se separan porque hay una discordia. La manzana de la discordia. Una tercera persona se mete entre tú y ella para propiciar un problema. Y numerología nueve. Usted va a encaminar su vida. Usted de repente experimentará cosas espirituales desconocidas. Vas a pensar que estoy loco. ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me va mal? ¿Por qué me sucede esto? ¿Será acaso que es una situación de inestabilidad? Pero esto habla la parte espiritual. Esto habla la parte espiritual. Entonces, ¿qué te quiere decir todo esto? Que tú eres demasiado camisón para Petra. Tú eres demasiado. Leo desde la numerología uno hasta la numerología nueve. Tú eres demasiado camisón para Petra. Tú eres demasiada persona para que alguien solamente te vea y te dé migajas. Alguien va a querer devolverse. Alguien va a querer arrepentirse. Para atrás ni para agarrar impulso. Porque espanta. En la parte de tu decanato. Primer decanato del signo de Leo. Espadas. Copas. Yo presiento que tú tienes que cuidarte de una persona. Esta persona cuando te habla no se alegra de tus éxitos. Esa persona parece que cuando tú le hablas de tus logros le molesta, le inquieta, le perturba, le causa estrés. Esta persona se mete mucho en tu vida. Opina mucho en tu vida. Tú tienes amores con alguien. Y esa persona es tu amistad. Tu amiga, dices tú. Y esa persona pareciera que es que se le insinúa a tu pareja. Y tú te das cuenta. Esto no es normal. Entonces le da el teléfono a tu novio. Le da el teléfono a tu novia. O no, bueno, vamos a hacer este negocio. Toma mi teléfono para que me llame. Yo te pongo. Mentira. Lo que está buscando la manera es cómo accesar a los prelarios de esta persona para conquistarla, para enamorarla, para envolverla. Y dice va a cometer un error. Tú lo estás viendo, tú lo estás viendo, tú lo estás analizando. Pero tú sabes que esa persona te está fallando. Tú simplemente se terminó. No, ok. Se terminó. No me busques más. Se terminó. Porque sabes que esta persona te está mintiendo. Y si lo hace en la entrada, lo va a hacer en la salida. Entonces, espadas, copas. Esto puede que termine en un tremendo conflicto amoroso. Segundo decanato del signo de Leo. Espadas, bastos, oros. Entonces, aquí yo te veo que tú tienes como un proceso de angustia. Tal vez has tenido como ciertos problemas de los nervios. Has tenido momentos difíciles. Entonces, tú sientes que estás pasando por un momento donde necesitas el apoyo de alguien. Porque no puedes con tantas cosas. No puedes con tantas obligaciones. No puedes con tantas responsabilidades. No puedes con tantos compromisos. Entonces, vas a delegar responsabilidades. Entonces, espadas, te viene una propuesta para que te vayas a estudiar a otra ciudad. Te viene una propuesta para que tú te vayas a estudiar a otro país. Te viene una propuesta para que te vayas a trabajar a otra ciudad, a otro estado o a otro país. Los de oros, mudanza, caballo de bastos, el reencuentro. Te vas a reencontrar con la familia. Tercer decanato del signo de Leo. Aquí mis ángeles me están hablando de que tú vas a tener una conversación un poco subida de tona con alguien con quien tú haces un chat. Esta persona, esta persona quiere malponer a una persona que a ti te agrada porque quiere ganar espacios. Quiere ganar terreno contigo. Tú tienes aprecio a una persona. Nunca has tenido quejas de esa persona. Entonces, esta persona nueva que va a llegar a tu vida va a buscar la manera, la forma de hablarte mal de esta persona como queriéndose hacerse ver como tu amigo, como tu amiga. Para ganar espacio contigo, para ganar territorio contigo, para ganar momentos de compartir contigo donde tú sientas, donde tú sientas que esa persona es tu amiga, tu amigo. Cuidado, cuidado. Habla con tu ángel de la guarda. Tú tienes un secreto que nadie tiene. Háblale a tu ángel de la guarda. Agarra, límpiate con una vela blanca. Pósela a tu ángel de la guarda. Conversa con tu ángel de la guarda para que te defienda. Y aquí hay una persona. Y aquí hay una persona. ¿Me entiendes? A quien tú fuiste capaz de darle lo mejor de tu vida, no lo valoró, no lo valoró. Y esta persona va a querer regresar. El amor que tú le diste te le quedó demasiado grande, le quedó demasiado grande. Veamos, la salud. Espadas, cansancio, gripe, malestar en el cuerpo. Espadas, la rueda de la fortuna. Cuidado, te sientas mal, sientas un malestar general, te vaya a doler el cuerpo. Te sientas como que con cierto dolor en los brazos. Cuidado, te exageras en las cosas. Veo que vayas a estar como que un cierto malestar, fiebre, gripe. Mira, en la salud, mi consejo que te doy, Leo, y tómalo como un consejo de un hombre que tiene muchos años. No soy un muchachito, soy un hombre ya adulto. Pero el consejo que te doy es que tú tienes que cuidarte la salud para que por lo menos vivas muchos años y más años que yo. Hoy día, la juventud ha pasado por muchos cambios hasta tal punto que hay personas que no llegan ni siquiera ni a 20 años. Entonces, procura cuidarte, fortalecerte. En tu vida amorosa, ten cuidado, sé prudente. Porque hoy día hay muchas cuerdas flojas, mucha soltura. Y tú eres una persona que tienes que cuidar tu reputación, tu prestigio. En el momento que sea necesario y conveniente hacer tu vida, hazla. Que no te pongas a brincar, a saltar para que no cometas un error. Cuídate de gripes, malestar en el cuerpo, fiebre. Entiende, entonces tienes que cuidarte. En la parte económica, bastos, espadas, oros. Te está diciendo, tú vas a tener dinero. Tú vas a tener dinero. Dinero pronto, este dinero que tú vas a tener en tus manos, que te va a llegar de manera inesperada, lo vas a resolver como para montar una negociación o comprar cosas. Porque quieres revender, quieres trabajar por tu propia cuenta. Quieres ganar más dinero del que tienes. Tienes una mentalidad millonaria, una conciencia millonaria. Para ti lo más importante es hacer negocios, ganar dinero, estar en la buena, sentarte a contar billete, pero también darte la buena vida. Divorciado, perdón, en la parte de tu trabajo. En la parte de tu trabajo. Tal vez, cuida tú. Tú tienes una empresa. Cuida tu mercancía. Hay alguien que de manera sospechosa, que trabaja contigo, está montando un negocio aparte. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si cuando empezó conmigo no tenía nada, ya sabes, está metiendo la mano. Ahora, no tienes un negocio, trabaja por tu propia cuenta. Tienes que administrar tu negocio por tu propia cuenta. Usted debe administrar su negocio por su propia cuenta. Usted busque la manera de trabajar de manera independiente, de trabajar de manera productiva, de trabajar de manera creativa. Entonces, en la parte laboral, mira, es que yo digo y te lo digo por experiencia propia. Tienes que trabajar de manera independiente. Tienes que trabajar de manera independiente. O sea, hacer cursos, talleres. Y te lo voy a recomendar siempre. Porque es una forma de cómo tú te puedes ganar la vida con tu experiencia, con tu conocimiento. La tecnología nos está avanzando. Veamos. En la parte del amor, oros, la torre, lo que te digo. Tú tienes un esposo o una esposa. Se aman. Estás dándole lo mejor de tu vida a tu pareja. Si no lo valora, ese es su problema. Tú le estás entregando el amor, la confianza, la honestidad, la franqueza al amor de tu vida. No lo valora. Ese es su problema. Para ti lo más importante es que estás siendo sincero, honesto, honesta con la persona en quien tú confías. Caramba, confías en la persona con quien duermes. Confías en la persona con quien tú comes. Confías en la persona con quien tú tienes intimidad. Entonces, espadas. Hay personas que han fallado, que han cometido errores. O sea, aquí hay parejas que en este momento están casados, pero están separados de cuerpo. Demasiado grande le quedó el amor que tú le dabas. Esa persona prefirió comer. Comer. Otra cosa que disfrutar de la complacencia de una mesa y del placer y del disfrute de la familia. Solteros, copas, espadas, solteros, quizás, quizás no has tenido suerte en el amor. La persona con la que tú has querido tener una relación se divirtió contigo, se quiere divertir contigo o ha tenido otra complacencia. Es una persona que ha estado constantemente con diferentes personas. Y tú no quieres eso en tu vida. Porque, te voy a explicar. Tú, amiga, si tú estás aquí con esta persona y tú tienes una relación aquí, te estás acostando con este astral y con este astral. Si esta persona está aquí, 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 aquí y aquí, te acuestas con este astral, con este astral, con este astral, este astral, este astral. O sea, todos, todas las generaciones astrales de cada persona. Entonces, tiene que haber un lazo de tiempo de recuperación espiritual para que no puedas remover escombros del pasado que te puedan afectar. Soltero, limita tus, limita tus, tus exigencias. Ten cuidado, no tome decisiones a priori. No tome decisiones a priori. Entonces, aquí hay una persona que te va a agradar, pero esta persona lleva una vida muy suelta, muy libre, de mucha libertad. Bueno, libertad no, agregale ágil. Entonces, esta persona, o sea, el amor que tú le puedes dar, tú eres demasiada persona para esa persona. Tú tienes demasiado brillo para esa persona. Entonces, si no te valoro, terminas eso sin pelos en la lengua. Términalo. Ya, termina esa relación. Y buscas la manera de que puedas estar complacida, complacido en tu relación amorosa. En la parte de los divorciados y divorciadas. Hay amigos que vienen a tu casa. Amigas que vienen a tu casa. Tú tienes hijos adultos. Son más o menos medianamente adultos. Hay un amigo o una amiga que le gusta a tu hijo. Hay un amigo o una amiga que le gusta a tu hija. Entonces, quizás están a la par de edad. Sientes que hay confianza. Le vas a dar libertad de que tome la decisión. Ahora, si es una persona más adulta que tu hijo o tu hija, tiene menos edad. Tú le vas a cerrar la puerta a esa persona para que más nunca vaya a tu casa. Y vas a estar más cuidadoso, más cuidadosa a la hora. Y si es posible, le vas a cambiar el teléfono. Dame el teléfono, toma este. Lo elimina y tienes ese teléfono para que no tenga contacto más con esa persona. Copas, tú vas a ser como una madre o un padre muy sobreprotector de tus hijos, sobreprotector de tus hijas. Entonces, no quieres ningún tipo de discrepancia en tu relación emotivo-sentimental para con la familia. Tú lo que quieres es tener éxito, prosperar, ganar dinero, ganar abundancia, ganar riqueza. Tener la prosperidad que tú te mereces en la vida. Y ser feliz sobre todas las cosas. Ya regreso con Virgo. Ya regresamos con Virgo. Te recuerdo, inscríbete en el taller de numerología y de tarot que voy a dar el 31 de agosto, 1 de septiembre. No te puedes perder esa maravillosa oportunidad para que aprendas este maravilloso taller. Ok. Ya regreso con Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!